Ahora va a venir un auténtico prodigio, pero cuidado, solo tiene 11 añitos. 11 añitos, es así, y tiene un disco en el que versiona a Alejandro Sanz e incluso a María Carey. Él es Abraham Mateo. Y te busco, necesito volver a tu lado, es urgente, el deseo se va haciendo fuerte, cuantas veces imagino volver a tenerte. ¡Oh! Volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti, enredados de pies y de manos llegar hasta el fin, pues tu corazón y mi corazón están solos. Si supieras que sin ti ya no me siento vivo, olvidarte no me resulta sencillo. Yo no, en mi pena, lucho por no perderme en la arena. Debe cierto que dejaste detrás al marcharte, sin decirlo no volvería. Podería sentirme tan cerca, tan cerca de ti, enredados de pies y de manos llegar hasta el fin, pues tu corazón y mi corazón están solos. Viviría deprisa pensando que al fin tú vendrás, esperando el momento perfecto que no llegará. Por tu amor mi corazón está roto, roto volvería. Volvería a sentirme tan cerca, tan cerca de ti, enredados de pies y de manos llegar hasta el fin, Pues tu corazón y mi corazón están solos. Viviría deprisa pensando que al fin tú vendrás, esperando el momento perfecto que no llegará. ¡Gracias!